El comandante general del ejército, Ricardo Moncada Novoar, le hizo una visita a los puestos de vigilancia en la cordillera del Cóndor. En el puesto de Tambo dictó disposiciones para evitar la minería informal. El general resaltó la moral que tienen los miembros del ejército y las condiciones en las que se encuentran. El personal comprometido con la labor que tienen que hacer, comprometido con la misión que tiene el ejército de proteger la intangibilidad de sus fronteras, comprometidos con el desarrollo nacional, con los trabajos que vienen haciendo, integrándose con las comunidades en las que viven. Realmente ver a los puestos de vigilancia en las condiciones en que están, de las que tenemos las vistas que ustedes han grabado, es reconfortante porque el personal que está haciendo un trabajo tan importante para nuestra patria no podía estar viviendo en malas condiciones de habitabilidad.